¿Una embarazada puede intervenirse de cirugía refractiva? Nuestra recomendación es que una embarazada no es una buena candidata para cirugía refractiva. Su refracción, su graduación, puede no encontrarse completamente estabilizada durante el embarazo. Puede modificarse. Y por otro lado, si bien el empleo del láser no se ha demostrado que haya tenido ningún efecto en las mujeres embarazadas, algunas de las medicaciones que podemos utilizar en el postoperatorio sí pueden ser contraproducentes en una mujer embarazada.